Bueno, ahora vamos a hacer una flexión con escalador, es decir, que hacemos, ¿vale? Flexión, escalador, flexión, ¿ok? Bueno, vamos a la posición de plancha y vamos a hacer una retracción y protracción de escápula, ¿vale? En esta posición, este ejercicio, perfecto. Fijaros chicos, nos ponemos en la posición de escalador y lo que hacemos es hacia atrás, ¿vale? Aquí, ponemos la pierna, ¿vale? Aquí, pues venga. Ejercicio de skipping más talones a glúteos. Skipping, talones a glúteos, ¿ok? Flexión de brazos abiertos, ¿ok? Y sería aquí. Bien abiertos, ¿ok? Bueno chicos, sentaditos en la silla, cogemos las dos botellas, ¿vale? Y vamos a hacer este ejercicio. Mira. Estos 45 segunditos, ¿vale? Vámonos. Bueno, vamos al suelo a hacer una flexión y hacemos flexión, ¿vale? Sería flexión, desplazamiento lateral. Flexión, desplazamiento lateral. ¿Ok? Chicos, vamos a buscar una pared o un punto de apoyo, en este caso el tronco, ¿vale? Para hacer un poquito de empuje y, ¿vale? Trotar. Vamos a hacer un remo con mochila, ¿vale? Cargadita con tres kilitos. Hacemos, hacemos el agarre, nos ponemos en la posición, esta posición, pierna flexionada, está hacia atrás y, ¿vale? Hacemos este gesto del remo, ¿vale? Pues venga. Bueno, chicos, vamos a hacer un press militar. Arriba, ¿vale? De pie, venga. Así. Un buen gesto. Subimos. ¿Ok? Vamos a ello. Flexión. Escalador. Venga. Aquí el desplazamiento va hacia adelante. La flexión, como veis, hacia adelante. Con un desplazamiento. ¡Uh! Arriba. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Uh! Tiempo. Posición de plancha, ya sabéis. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. Uno más. ¡Perfecto! ¡Venga! 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 pierna hacia atrás, la estiramos bien, ¿vale? Perfecto, muy bien. Genial. Un poquito más. Agarrando todo, que podamos una más. Ahí, está perfecto. Venga. Cambió. Utilizamos el plaseo, ya sabéis. Venga, keeping arriba. Muy bien, muy bien. Un poquito más. Arriba, 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 arriba. Venga, otra vez. Y perfecto. Genial. Vámonos. Venga. 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 Venga, va, 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 ok, perfecto. Bueno, sentados en una silla vamos a hacer el press de hombro, con dos botellitas, ¿vale? Venga, vamos arriba, recordad que también valen dos botellitas de agua, de leche o incluso dos mochilas con un poquito más de peso, ¿vale? Venga, arriba haciendo bien el gesto. Muy bien. Genial. Vámonos. Venga, nos movemos. Muy bien. Venga, un poquito más. Qué buen ejercicio es este, me encanta. Venga, flexión. Muy bien. Venga, un poquito más. Bien. Y una más. Venga, una más. Una más. Perfecto. Genial. Genial. Venga, chicos. Nos colocamos, ¿vale? Y 45 segunditos, apoyados en el tronco, levantamos las rodillas. Tiene un poquito más. Tiene un poquito de empuje en la pared. Tiene un poquito más. Muy bien. Un poquito más. Muy bien. Tiene un poquito más. Perfecto. Venga, cerremos Y hacemos el cambio ahora mismo Venga, hacemos el cambio Ok Venga, un poquito más Ok Vámonos Muy bien, muy bien Venga Venga, un poquito más Venga, un poquito más Venga, un poquito más Perfecto Vamos a ello Flexión Escalador Venga Aquí el desplazamiento va hacia adelante La flexión, como veis Hacia adelante Con un desplazamiento Arriba Arriba Vámonos Perfecto Tiempo Posición de plancha Ya se veis Muy bien Un poquito más Un poquito más Uno más Perfecto Muy bien Venga, la pierna hacia atrás La estiramos bien ¿Vale? Perfecto Muy bien Genial 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 Un poquito más Agargando el todo Que podamos una más Ahí Está perfecto Venga Cambio Utilizamos el plaseo Ya sabéis Venga Esquipin arriba Muy bien Muy bien Muy bien Un poquito más Arriba 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 Venga Otra vez Y perfecto Genial Vámonos Venga Venga Vámonos 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 Ok. Perfecto. Bueno, sentados en una silla vamos a hacer el press de hombro con dos botellitas. ¿Vale? Venga. Vamos arriba. Recordad que también valen dos botellitas de agua, de leche o incluso dos mochilas con un poquito más de peso. ¿Vale? Venga, arriba haciendo bien el gesto. Muy bien. Genial. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo movemos. Muy bien. Venga, un poquito más. ¡Qué buen ejercicio es este! ¡Me encanta! Venga, flexión. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Y una más. Venga, una más. Una más. Un poquito más. Perfecto. Genial. Venga, chicos. Nos colocamos. ¿Vale? Y 45 segunditos. Apoyados en el tronco. Levantamos. Levantamos las rodillas. Tiene un poquito más. Tiene un poquito de empuje en la pared. ¿Vale? Muy bien. Un poquito más. Perfecto. Bien. Venga, cerremos. Y hacemos el cambio ahora mismo. Venga, hacemos el cambio. Ok. Venga, un poquito más. Ok. Vámonos. Muy bien, muy bien. Venga. Venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Bien. Perfecto. Vamos a ello, flexión, escalador, venga. Aquí el desplazamiento va hacia adelante, la flexión como veis, hacia adelante. Con un desplazamiento. Arriba. Vámonos. Perfecto. Tiempo. Posición de plancha, ya se veis. Muy bien. Un poquito más. Uno más. Perfecto. Venga. Muy bien. Venga, la pierna hacia atrás. La estiramos bien, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bien. Genial. Un poquito más. alargando el todo que podamos una más ahí, está perfecto venga cambio utilizamos el braseo ya sabéis venga, aquí pino arriba muy bien, muy bien un poquito más arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba venga, otra vez y perfecto genial vámonos venga, arriba, 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 arriba. lo iba a ser hacia arriba y Ok, perfecto, bueno, sentados en una silla vamos a hacer el press de hombro, con dos botellitas, vale, venga, vamos arriba, recordad que también valen dos botellitas de agua, de leche o incluso dos mochilas con un poquito más de peso, vale, venga, arriba haciendo bien el gesto, muy bien, genial, Vámonos, venga, nos movemos, muy bien, venga, un poquito más, que buen ejercicio es este, me encanta, venga, flexión, muy bien, un poquito más, bien, y una más, venga, una más, perfecto, genial, venga chicos, nos colocamos, vale, y 45 segunditos, apoyados en el tronco, levantamos las rodillas, tiene un poquito de empuje en la pared, muy bien, muy bien, un poquito más, perfecto, bien, Venga, cerremos, y hacemos el cambio ahora mismo, venga, hacemos el cambio, ok, un poquito más, ok, venga, un poquito más, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, Gracias por ver el video. Perfecto.